y nos confirma listo, a ver señoras y señores, amigos y amigas y todos los que no han bailado vamos por la parte de ingreso ya nos faltan pocos minutos ya viene la presentación de Luz Jenny en la pista de baile Real Chimbo gracias a nuestros amigos de Real Chimbo a toda la familia Quispe a la familia Ramos a la familia Huerta a la familia Huanchi gracias a toda la familia Ramos muchas gracias amigos de Real Chimbo seguidamente encabezado por el señor Diego y la señora María otra asociación folclórica gracias familiares y amigos que están presentes también con nosotros y los que no han bailado me pregunto a qué hora tendrán bailar porque de esta presentación ya viene Luz Jenny amigos los que no han bailado están invitados para que vayan por la parte de ingreso y puedan bailar atención a los amigos y amigas y familiares que han venido a compartir vayan por la parte de ingreso y estamos bailando no podamos deleitarnos y bailar con estos hermanos también los amigos de la super espectacular Hacha Nóvenes de Bolivia Luri Guayos que el día de hoy comparte con nosotros los hermanos de Chimbo gracias amigos y gracias familia gracias a cada uno de ustedes Demos espacio demos espacio para que de esta manera también todos los hermanos de la parte de atrás puedan ingresar a la fiesta de baile y de esta manera alegrarnos esta fiesta de los carnavales y muchas felicidades feliz aniversario programa el show de las estrellas de Radio Uno Star el día de mañana está celebrando el aniversario los cuales están cordialmente indicados gran ciclismo por todo el corredor turístico de Buñaymarca ciclistas nacionales e internacionales estarán participando a las nueve en punto de la mañana amigos y amigas señoras y señores agradecer a cada uno de ustedes gracias por su participación en nombre de los pasantes señor Diego Juan Chimamani la señora María Juan Chimautista agradece a cada uno de ustedes amigos familiares vecinos de los diferentes lugares de la provincia de Yucuyo que hoy están con nosotros sin ustedes no sería posible disfrutar y compartir estos carnavales es lo que menciona nuestros pasantes de este año dos mil veintidós muchas gracias también a las asociaciones asociación cultural loriguayos brillante collas asociación folclórica sociedad elegancia gracias nueva juventud loriguayos lima perú gracias sensación de hay chullo gracias también a real chico a los muchachos de brillante colla muchos recuerdos allá en la capital de lima creo que han cambiado integrantes también bueno siempre allá por Villa El Salvador con los amigos de Ollaraya los amigos de Unicachi buenos recuerdos la fiesta de los carnavales allá en la capital de lima buenos amigos y amigas señoras y señores de esta plena apreciamos todos los amigos y familiares del centro poblado de Chico y a los amigos que nos visitan de los diferentes centros poblados de los distritos que el día de hoy como los pasantes estamos alegrándonos esta fiesta de los carnavales gracias gracias también señor Diego Guanchi Mamani por esta invitación y hacernos parte también de esta alegría gracias señora María Guanchi Bautista y gracias también un saludo muy especial para Armando Mamani y señora gracias a todos los familiares amigos que el día de hoy siguen compartiendo esta bonita fiesta de los carnavales ya viene ya viene Lucieni de los Andes seguidamente en los puntos del amor y más tardecita por la nochecita ya viene el bococito de Viz Orozco desde la capital de Viz y Música Bueno amigos de esta película ya llegando a la parte final porque también se han cansado los amigos, nuestros hermanos, de la poderosa espectacular hermosa señala Hachanobles de Bolivia merecido ahora sin sus aguitas su cervecita, señor mayordomo no se olvide darle su cervecita a nuestros hermanos de la espectacular Hachanobles de Bolivia, gracias una vez más a todas las asociaciones que el día de hoy siguen compartiendo esta bonita fiesta de los carnavales gracias Asociación Cultural Uruguayos, Brillante Collas a su presidente el señor Elmer Achochura a seguir adelante muchachos y conquistar más jóvenes y revalorar estas costumbres de nuestra hermosa tierra gracias también Asociación Folclórica Sociedad Elegancia a su presidente el señor Rubén Tupi de igual manera a seguir compartiendo seguir teniendo más integrantes y de esta manera seguir demostrando nuestro arte nuestra cultura en cualquiera en cualquiera punto de tener tiene que estar aquí gracias a quien a la ciudad de la Perú 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 gracias también sensación Aichuyo gracias a los muchachos de Aichuyo gracias a seguir adelante a su presidente Brablio Cucharito muchas gracias y también a los amigos de Real Chimbo donde está el presidente de Real Chimbo para el próximo año por favor uniforme ya bien uniformados muchas gracias salud muchas gracias Real Chimbo Amador Quispe Joven Ramos David Muerta Roberto Guanchi Edwin Ramos Artemio Ramos gracias en nombre del pasante el señor Diego Guanchi Mamani y la señora María Guanchi Bautista y también gracias a todos hermanos que hoy comparten a la familia amistades tíos sobrinos gracias a todos nuestros hermanos de los diferentes centros poblados distritos que el día de hoy han venido a compartir en este también lugar hermoso centro poblado de Chimbo gracias poderosa poseñada espectacular Hacha Nobles de Bolivia gracias por hacernos bailar esta fiesta de los carnavales ya en el escenario el barco musical de los Jedi de los Andes muchas gracias y bienvenidos ahora sí salud toda la pista de baile para irse a venir a todos podamos deleitarnos y bailar con nuestros hermanos también los amigos de la super espectacular Hacha nobles de Bolivia nobles de Bolivia Luli Guayos que el día de hoy comparte con nosotros con los hermanos de Chimbo gracias amigos gracias familia gracias a cada uno de ustedes tenemos espacio tenemos espacio tenemos espacio tres cuatro filas para que de esta manera también todos nuestros hermanos de la parte de atrás puedan ingresar a la pista de baile y de esta manera alegrarnos esta fiesta de los carnavales y muchas felicidades feliz aniversario programa el show de las estrellas de radio uno estar el día de mañana está celebrando su aniversario los cuales están cordialmente invitados gran ciclismo por todo el corredor turístico de Guaymarca ciclistas nacionales e internacionales estarán participando a las nueve punto de la mañana amigos y amigas señoras y señores agradecer a cada uno de ustedes gracias por su participación a nombre de los pasantes señor Diego Guanchi Mamani la señora María Guanchi Bautista agradece a cada uno de ustedes amigos familiares vecinos de los diferentes lugares de la provincia Yunguyo que hoy están con nosotros sin ustedes no sería posible disfrutar y compartir estos carnavales en lo que menciona nuestros pasantes desde año dos mil veintidós muchas gracias también a las asociaciones asociación cultural Luriguayos brillante collas asociación folclórica sociedad elegancia gracias nueva juventud Luriguayos Lima Perú gracias sensación de Aichuyo gracias también a Real Chimbo a los muchachos de brillante colla muchos recuerdos allá en la capital de Lima creo que han cambiado integrantes también bueno siempre allá por Vía El Salvador con los amigos de Ollaraya los amigos de Unicachi buenos recuerdos la fiesta de los carnavales allá en la capital de Lima bueno amigos y amigas señoras y señores de esta venida apreciamos todos los amigos y familiares del centro poblado de Chimbo y a los amigos que nos visitan de los diferentes centros poblados de los distritos que el día de hoy con los pasantes estamos alegrándonos esta fiesta de los carnavales gracias también señor Diego Guachi Mamani por esta invitación y hacernos parte también de esta alegría gracias señora María Guachi Bautista y gracias también un saludo muy especial para Armando Mamani y señora gracias a todos los familiares amigos que el día de hoy siguen compartiendo esta bonita fiesta de los carnavales ya viene Lucieni de los Andes seguidamente en los puntos del amor y más tardecita por la nochecita ya viene el bomboncito de Luis Orozco desde la capital de Lima bueno amigos de esta bonita ya llegando a la parte final que también se han cansado los amigos nuestros hermanos de la poderosa espectacular hermosa señala Hacha Nobles de Bolivia merecido ahora sí sus agüitas sus cervecitas señor mayordomo no se olvide darle su cervecita a nuestros hermanos de la espectacular Hacha Nobles de Bolivia gracias una vez más a todas las asociaciones que en día de hoy siguen compartiendo esta bonita fiesta de los carnavales gracias asociación cultural uruguayos brillante collas a su presidente el señor Elmer a Chochula a seguir adelante muchachos y conquistar más jóvenes y revalorar estas costumbres de nuestra hermosa tierra gracias también asociación folclórica sociedad elegancia a su presidente el señor Rubén Atupi Paucara de igual manera a seguir compartiendo seguir teniendo más integrantes y de esta manera seguir demostrando nuestro arte nuestra cultura en cualquier punto del Perú y en el extranjero gracias también a nueva juventud loriguayos de Lima Perú ahí están los amigos de Lima Perú nueva juventud loriguayos a seguir adelante a su presidente el señor Pablo Ticona Catare muchas gracias a seguir cultivando nuestro folclor nuestras costumbres y seguir trabajando también gracias también sensación Aichuyo gracias a los muchachos de Aichuyo gracias gracias a seguir adelante a su presidente Brablio Cucharito muchas gracias y también a los amigos de Real Chimbo donde está el presidente de Real Chimbo para el próximo año por favor uniforme ya bien uniformados muchas gracias salud muchas gracias Real Chimbo Amador Amador Quispe Jove Ramos David Muerta Roberto Huanchi Edwin Ramos Artemio Ramos gracias a nombre del pasante el señor Diego Huanchi Mamani y la señora María Huanchi Bautista y también gracias a todos hermanos que hoy comparten a la familia amistades tíos sobrinos gracias a todos nuestros hermanos de los diferentes centros poblados distritos que el día de hoy han venido a compartir en este también lugar hermoso centro poblado de Chimbo gracias poderosa Monseñana espectacular Hacha Nobles de Bolivia gracias por hacernos bailar esta fiesta de los carnavales ya en el escenario el marco musical de Luz Jenny de los Andes muchas gracias a seguir cultivando nuestro folclor nuestras costumbres y seguir trabajando también gracias sensación Aichuyo gracias a los muchachos de Aichuyo gracias a seguir adelante a su presidente Brablio Ucharico muchas gracias y también a los amigos de Real Chimbo donde está el presidente de Real Chimbo para el próximo año por favor uniforme ya bien uniformados muchas gracias salud muchas gracias Real Chimbo Amador Quispe Joey Ramos Roberto Huanchi Edwin Ramos Artemio Ramos gracias a nombre del pasante el señor Diego Huanchi Mamani y la señora María Huanchi Bautista y también gracias a todos hermanos que hoy comparten a la familia amistades tíos sobrinos gracias a todos nuestros hermanos de los diferentes centros poblados distritos que el día de hoy han venido a compartir en este también lugar hermoso centro poblado de Chimbo gracias poderosa moseñada espectacular Jacha nobles de Bolivia gracias por hacernos bailar esta fiesta de los carnavales ya en el escenario el marco musical de los Jenny de los Andes muchas gracias y bienvenidos ahora sí salud vayamos por las zapatas el cariño muchas gracias una vez más a todos igual manera al público maravilloso que el día de hoy nos honra con su presencia gracias por estar con nosotros ya en el escenario los Jenny de los Andes luego ya vienen los puntos del amor luego el bomboncito la